Contigo se ha completado el número de los elegidos. Debes estar preparado para cuando llegue el duelo final. ¿Qué duelo? A partir de ahora empezaremos a sentir una atracción irresistible de acabar unos con otros hasta que solo quede uno. Es nuestro destino. ¡Vamos! ¡Más deprisa! Nunca pierdas la calma. Si tu cabeza se separa del cuello, se acabó. No ataques nunca sin controlarte. Te haces vulnerable y pierdes el equilibrio. Con él. Heber, por favor. ¡Shh! 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 ¡Shh!